En este video, voy a mostrar y explicar cómo puedes agregar tu tarjeta Ledo Plus a tu billetera Apple. Entonces, lo que podemos intentar hacer es abrir primero nuestra aplicación de configuración como puedes ver. Entonces, ve a tu aplicación de configuración porque luego deberías ser llevado a esta página aquí. Ahora, lo que voy a hacer en esta página es simplemente desplazarme hacia abajo hasta que pueda encontrar donde dice Billetera y Apple Pay. Entonces haz clic en Billetera y Apple Pay. Ahora debemos hacer clic en agregar tarjeta como puedes ver y el problema aquí es la tarjeta de débito o crédito o la tarjeta de viaje como puedes ver. Realmente no tenemos una opción para poder agregar tarjeta.